Música Ya no sé lo que eres, corazón Mirarás y ves que eres lo peor Ya no hay nada que me sirva en tu interior Y es que yo por ti no doy mi futuro amor Aunque digas no sé qué ha hecho tarde Sabes que eres un poquito insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Sabes que lo he dado todo y todo en paz Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y es que yo por ti no doy mi futuro Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y es que yo por ti no doy duro amor Aunque digas no sé qué ha hecho tarde Sabes que eres un poquito insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Sabes que eres un poquito insoportable Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Sabes que no le da la luz todo, todo en parte, todo en parte